Hola, nosotros somos el equipo número 6 y está integrado por Avilés Zúñiga, Abel Eduardo, Santos Rubio Zitlalit y su servidora Moreno Díaz Dulce María. Presentaremos el tema de dentofobia correspondiente a la materia bioquímica metabólica y nuestro profesor es Eduardo Armenta Aldana. Introducción, miedo incontrolable de ir al dentista. Entre el 8% y el 15% de la población presenta fobia en relación con el tratamiento dental y el resto del 85% al 90% a pesar de no presentar fobia casi siempre siente algún tipo de molestar, ansiedad, miedo antes o durante el tratamiento. Es un problema muy extendido que aunque no lo creamos tiene solución. A esto lo clasificamos como fobia. Características. La dentofobia consiste en un miedo extremo y persistente que resulta en que el individuo evite asistir a las consultas odontológicas a cualquier costo. Solamente posible cuando un problema físico se torna insoportable. Incluso pensar o escuchar sobre ir al dentista podrá marcar un estrés psicológico y la fobia puede interferir con un funcionamiento social normal. La fobia dental, ya se le llama odontofobia, dentofobia, fobia al dentista o ansiedad dental, es una de las fobias específicas de acuerdo al manual diagnóstico y estadístico de desordes mentales. El criterio de diagnósticos para las fobias incluye 1. Miedo marcado y persistente del objeto o situación específica que es exclusivo o irracional. 2. Una ansiedad inmediata como respuesta a la exposición del estímulo temido que puede llegar a tomar la forma de un ataque de pánico. 3. Reconocimiento de que el miedo es exclusivo o irracional. 4. Evitar la situación productora de ansiedad. 5. La fobia interfiere con el funcionamiento normal o causa marcando estrés. 5. Miedo. El miedo es uno de los principales responsables de que el paciente rechace los tratamientos dentales y consecuentemente del agravamiento de su condición oral. La prevención del miedo debe de realizarse desde la infancia. Entre el 8% y 15% de la población presenta fobia en relación con el tratamiento dental. 6. En la mayor parte de los casos, el miedo al dentista está directamente asociado con el acto físico del tratamiento. 7. El nivel de miedo aumenta a medida de que se aproxima el tratamiento proporcionalmente. 8. Dicho, va creciendo progresivamente desde que el paciente llega a la clínica, pasa a la sala de espera, se siente en el sillón del gabinete y comienza el tratamiento. 9. Los síntomas son manos temblorosas y húmedas, aceleración cardíaca, sudores repentinos, dolor de estómago, dificultad de respiración y pensamiento de cómo evitar la próxima cita. 9. Una guía fácil para superar el miedo al dentista. La encuesta de salud dental de adultos del Reino Unido en 2009 encontró que el 12% de los adultos tenían ansiedad dental extrema, 10. Mientras que más de un tercio, el 36%, tenían ansiedad dental moderada. 10. Si su miedo es extremo y sufre dentofobia real, o si tiene miedos dentales específicos o una sensación de ansiedad que hace que las visitas al dentista sean difíciles o imposibles, la ayuda está a su alcance. 11. Parte 1. Entender tus miedos. 12. Sepa que el miedo al dentista es normal. 13. ¿Qué causó su miedo al dentista? Malas experiencias, vergüenza, otras experiencias traumáticas, fobia a las agujas o razones desconocidas. 14. Haga una lista de lo que le asusta del dentista. 15. Piense en lo que podría ayudarlo. Tienes el control. 16. Parte 2. Encuentre un dentista que se preocupe. 17. Haga una lista de posibles candidatos. 18. Pide recomendaciones a tus amigos o familiares. 19. Ponte en contacto con dentistas y hazle saber lo asustado que estás. 20. Visita la práctica. Esto no es esencial si se siente demasiado abrumador, pero es posible que desee visitar la práctica antes de programar una cita. 20. Programe una cita. Los mejores consejos para la primera visita. 21. Simplemente charla lejos de la silla. 22. ¿Cómo te fue? ¿Te salió bien? Probablemente lo sabrá. 23. Si no estás seguro, hágase las siguientes preguntas. 24. ¿El dentista me hizo sentir cómodo? ¿Me sentí respetado? 25. ¿Qué sigue? 26. Una vez que haya encontrado un dentista que le guste, pueden trabajar juntos en los siguientes pasos. 26. Si no siente dolor, es posible que desee comenzar con un procedimiento más sencillo, como una limpieza de dientes y, según sus necesidades, ir avanzando hacia cosas más complejas. 27. Consejos para afrontar el tratamiento dental. 28. Preparándose para su visita. 29. Lleve a algún amigo, póngase ropa cómoda, haz una lista de reproducción con tu música, lleve gafas de sol oscuras, etc. 29. Durante tu visita, hable un poco con el dentista, ponga señales de alto en caso de que quiera detener el procedimiento. 30. Tome descansos, hable con el dentista sobre el sedante o anestesia, ver u oír todo lo que el dentista haga, respiración calmada, ojos abiertos o cerrados, dependiendo su comodidad. 31. Después de tu visita, celebre. 30. Parte 4. Consejos adicionales para sobrevivientes de trauma. 31. Para las víctimas de abuso y trauma, el entorno dental puede estar lleno de factores desencadenantes debido a los paralelismos que tiene con determinados tipos de abuso. 31. Una vez más dentistas son conscientes de estos problemas, pero puede ser difícil averiguar de antemano si una práctica dental brinda atención basada en el trauma. 32. Parte 5. ¿Cómo lidiar con la ansiedad antes de una cita? 33. Ir de compras, mirar televisión, ir al gimnasio, tomar un baño relajante, etc. 34. Parte 6. Afrontar las dificultades a lo largo del camino. 35. Prevención. La prevención del miedo debe de realizarse desde la infancia y para ello se utilizan diferentes técnicas. 35. En caso de pacientes infantiles, hay que crear un ambiente controlado y seguro, que no resulte hostil, con muebles afables y juguetes para la sala de espera apropiados para su edad. 36. En general, es importante que el personal de la clínica esté bien entrenado, controlado, hace adecuadamente el comportamiento de niños, utilizando un vocabulario apropiado. 37. Es útil de que el niño visite el consultorio varias veces hasta que se familiarice con él. 38. Resulta también positivo permitir al niño habituarse con los instrumentos dentales que se van a utilizar, que vea cómo son y para qué sirven. 39. Crear una historia de experiencias positivas asociadas a la situación dental a través de las técnicas preparatorias de relajación, de musicoterapia, etc. 40. Antes de realizar el tratamiento invasivo. 40. La sedación o dentista preparados. 41. Las técnicas de hipnosis pueden resultar muy eficaces en algunas situaciones complejas. 41. Conclusión. Cada vez son más los miedos o fobias de las personas a situaciones diversas. 42. Es comprensible porque muchas veces nos hacemos las creencias de que el procedimiento nos causará algún tipo de inmenso dolor a la vez insoportable. 42. Tanto que mejor evitamos las situaciones que nos causan ese disgusto. 43. En este caso, la dentofobia. Las personas tienen ese temor porque se relacionan con procedimientos dolorosos. 44. En este caso, la dentofobia. 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 La dentofobia.